Solo estás esperando tu turno, prepárate. Escucha, soldado. Si tú ganas aquí, volverás al combate. Pero si pierdes, será tu fin. Hora de ganarte tu libertad, soldado. Volverás al combate y tú te lo ganaste. Estamos en la zona segura. Ya te sale dentro. Ya te sale dentro. Ya te sale dentro. Ya te sale dentro. Gracias.